¡Suscríbete al canal! Bueno, Fernando, llegó la hora, pero no de la final, del primer partido de la fase del grupo de la Commonwealth Libertadores. Imagínate, si ya estábamos pensando en la atmósfera que vamos a vivir hoy y todo lo que falta para el final, lo vamos a vivir acá, como siempre. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Según los espacios congestionados del medio, serán liberados por los extremos. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¿Vos crees que la cancha va a aguantar? Si no, corre la cancha, la cancha se queda quieta. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos la fila. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también, pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Que llamen a los servicios de seguridad, se ha quedado con la pelota, la ha robado. Mano a mano con el arquero. Pondremos una gran respuesta del arquero en el mano a mano. Córner al corazón del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Pase bastante peligroso. Hay peligro en el pase, ojo. ¿Será que se viene el gol ahora? Ha atajado bien esa pelota, los envidiosos dirán que fue para la foto nomás. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y hasta acá llega la acción. Y ahí va, como el conejito, mira, llega y llega y no para. Ha cortado una jugada peligrosa. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, con esta defensa, no va a ningún lado. Muy buena entrada, la pelota al costado. Es bueno ese pase filtrado. ¡Gol! ¡Ha obligado el primer gol del partido! Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. A esta distancia, no esperábamos resultar. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Rodríguez, Suki, han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ahí aguanta el balón y siguen. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. ¡Qué espantosa esa barrida! A este le van a sacar tarjeta, seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. A este le van a sacar tarjeta, seguro. Pero bueno, acá está este equipo dándole la pelota al compañero. Sí, entre otros. ¡Ojo que cae gol! ¡Ay, muy cerca y la pelota han entrado! La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Interceptando el pase. Le puede dar continuidad a este ataque a este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Se le fue el balón, así nomás. Zucchi. Hermosa asistencia y peligro. Cuidado que pueden terminar en gol. ¡Pedecer! ¡Vaya momento! ¡Celebros, celebre! ¡Es el gol de Potter! Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Ahí llegó justo a tiempo! El árbitro que levanta el cartel se va a jugar dos minutos más. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Emanuel Mas. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí, no es todavía el gran héroe de la jornada. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Manuel Castro. A ver si decide mandarla al área. Partió la pelota pasada. ¡Codo el pincho! ¡Gol! ¡Tolante de la plata! Este es un equipo perdido que siempre fue adelante y al final lo consiguió. Por favor, señores, qué centro. Por eso lo vamos a repetir. Y otra vez, este jugador que nos deleita con una volea espectacular que no nos vamos cansar de ver. El partido por ahora, 2 a 1. El balón que sale disparado. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Busca el segundo palo. Jugada que no termine en nada y ya lo rechazaron fuertemente. Infraccione. Y por esto hay tiro libre. Van a modificar las piezas en la cancha. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario, pero sale Iroso. Ideal por un centro. Y ahí está. Tiene la bocha otra vez. De acá se pueden descolgar en transición. Esa pelota buena. El pase que no llega a ningún lado. Justo les ha quedado la pelota. Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. Mirá como la protege. Como si fuera la última pupusa del domingo. Leandro Díaz. Entró por puro coraje. ¡Gol! Estudiantes de la pata. ¡Eso! Lo venían maticando, lo venían buscando y al final no lo conseguían. Y otra vez tenemos la repetición de una pelota metida en profundidad al límite del forense. Bueno, la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero. Bueno, prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo gol que fue! Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra. 3 a 1. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¿Pierden la posesión? ¡Zuki! Otra buena pelota. ¡Qué bien que están jugando! Ahí la lleva bien atadita la pelota. ¡Mirá eso, brazo! ¡Mirá eso, brazo! Cuarto lo que esto no se ve todo lo lea. Este sí que le cayó como un regalito del cielo, ¿eh? Y vaya que si lo aprovechó, débolea y le acrabó. Cuando nadie se lo esperaba. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Se han jugado ya a 38 del segundo tiempo Parece que ha confundido los colores de la camiseta Espectacular Marito, que lo vacionen La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco Espectacular Recupera muy bien en su propia área Gran presión en el ataque, ojo Ahí lo tiene el árbitro, ha decidido marcar penal Esto no cabe duda que esperan ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario ¡Cool! Logró Sorse después del perón La verdad, Fernando Que ya desde un comienzo Cuando puso la pelota en el punto de penal Ya sabía cómo le iba a pegar Perfecto Tiempo cumplido Con esto llegamos al final del partido Uno de los peores arranques que se puede conseguir En este torneo, con esta derrota Esto es lamentable, Fernando Porque a nadie le gusta arrancar un torneo como este Y con un resultado negativo Pero es que se dio tantas cosas en contra Hay que aguantarse este resultado Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles y el equipo ganó Aquí está bye Yamos Yamos A A A B A A A B A A A ¡Gracias!